de orquestas sinfónicas, grupos de cámara, solistas, coros y cantantes en el gran escenario del Teatro del Lago. Más información sobre la programación y venta de entradas en www.semanasmusicales.cl Colabora Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8.32 de la mañana. Continuamos en Radioanálisis. Es lunes, es 22 de enero del año 2024. En este que, como suelen ser los finales del primer mes del año, están asignados por el frenesí del debate legislativo. Tenemos reformas de pensiones, entre otros temas, varios para conversar el día de hoy. Por de pronto saludamos a la Editora General de nuestro Departamento de Prensa, Montserrat de Rolano. Buenos días, Montse. Buenos días. Y a nuestros panelistas está en algún lugar por ahí el sociólogo, académico, exministro de Estado, Correa Germán. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludarlo, Montserrat. Y se va a incorporar muy próximamente... Ah, está ahí, ya lo tenemos. Vamos a saludar inmediatamente al académico de la Universidad de Santiago del Departamento de Estudios Políticos, Marcelo Milla. Bienvenido, Marcelo. Hola, hola, Patricio, Montserrat, Germán. ¿Qué tal? Buenos días. Estaba perdido con el enlace, la verdad. Así que eso es lo que significó una cierta demora. Pero estamos ya plenamente integrados. Muy bien. Bueno, saludarlos, Marcelo, Germán, acá desde el estudio. Ambos conectados vía telemática. Y como dice Pato, es una semana que es clave, crucial, con todos los lugares comunes que eso implica, pero efectivamente es una semana muy importante para el gobierno en términos de su agenda legislativa. Está el tema previsional, está la ley corta. Entiendo que también esta semana se va a presentar uno de los proyectos del pacto fiscal. Y quiero partir con lo primero, con la reforma previsional que, como hemos dicho acá, quizás es la reforma que podría eventualmente sacar el gobierno, pero con un escenario bien cuesta arriba. Si uno cuenta los votos, los 78 que requiere el gobierno, la verdad es que no está claro que los vaya a tener, ¿no? Y podría pasar lo que ocurrió con el pacto fiscal a principios del año pasado. En ese caso sería ya una derrota, pero una estocada mortal para el gobierno, porque implicaría que, quizás le estoy poniendo mucho color, pero que no podría presentar una iniciativa similar hasta un año más. ¿Cómo ven el escenario de la reforma de pensiones, considerando que este es un año electoral, y que la verdad en la derecha tampoco hay muchos incentivos para tener una actitud colaborativa con el gobierno, muy tensionados además por republicanos, ¿no? ¿Cómo ven ese escenario en el plano más político, digamos? Marcelo. Sí, mira, yo creo que efectivamente se trata de un fin de temporada, antes del receso legislativo, que es súper complejo para el gobierno y las iniciativas que son parte de la legislación crítica, que va a determinar un poco el legado del gobierno del presidente Boric. En este caso en particular, en el caso de la reforma de pensiones, como ustedes bien dicen, el umbral de los 78 votos no se ve seguro en Cámara Baja. Entonces yo diría una primera cuestión, es que de las dos cámaras, la que se ve más compleja no es la Cámara Baja, el Senado, pero aún en la Cámara Baja llegar a los 78 votos no es cosa sencilla. Y no es cosa sencilla porque, en primer lugar, la coalición de gobierno no es una coalición que tenga una cohesión programática, es decir, que tenga una visión más o menos común respecto a esto. Entonces hay que entrar al, no sé si al pirquineo, pero hay que entrar a conversar de cara a cada proyecto, cuestiones que son fundamentales para la flotación del proyecto. Y a eso tú tienes que agregarle que existe una gran cantidad de partidos bisagras, por lo menos la democracia cristiana, el partido de la gente, y demócratas, que se dice partido de centro, pero a veces es una oposición de las más duras que tiene el gobierno, donde hay que negociar sí o sí, porque esos votos resultan fundamentales para la flotación de la reforma de pensión. Entonces, ciertamente el gobierno ha estado intensamente trabajando durante la última semana. Hay dos temas, uno que es la tasa de mortalidad, la baja de la tasa de mortalidad de 110 años a 85, que parece que para algunos partidos es una buena llave para poder allanarse a apoyar la idea de legislar en cámara baja, cuestión que va a ocurrir ahora a mitad de semana la votación. Y hay otra propuesta que no genera tan, no es tan sexy, que tiene que ver con la propuesta de la senadora Rincón, que no sabemos cuál es el impacto que tiene esa propuesta a nivel de diputado de redistribuir el 3-3 en 1.8 para solidaridad y 4.2 para cuentas individuales. Los diputados de demócratas han dicho que ellos están por apoyar la idea de legislar, pero claramente es una cuesta bien empinada la que tiene el gobierno respecto a esta reforma desde la votación del día miércoles hasta el trámite en el Senado. Y yo creo que para eso, lo último que quiero decir, las características de personalidad de la ministra Jara nos ayudan muchísimo a esperar que estos conflictos puedan limarse, si no es con una ministra con las características de la ministra Jara, no sé con quién, pero el camino se ve de cuesta arriba. Yo creo que por lo menos en esta etapa del trámite legislativo es probable que se apruebe el proyecto, pero lo veo muy complejo en la discusión del Senado. Germán, bueno, hay una cosa que se dice de los gobiernos, tú que has estado en gobiernos, que cuando pasan los años nadie se acuerda de cuáles eran las correlaciones de fuerzas, ni cuáles fueron las dificultades que habían, sino si dejó algo perdurable o no lo dejó. Y uno puede encontrar un cerro de ejemplos para ese argumento. Por ejemplo, si uno habla de Bachelet, ya nadie se acuerda si fue difícil o fácil lo del pilar solidario y luego lo de la gratuidad en la educación, pero hasta el día de hoy como que la abrazan ahí en las poblaciones y le dan las gracias por ese tipo de cosas. Y una de lo que se plantea respecto al gobierno del presidente Boric es que no se ve en el horizonte aún una obra perdurable, algo que en cinco años más nos haga decir esto se hizo durante el gobierno del presidente Boric. Bueno, ¿de qué manera condiciona eso el debate cuando se está en una situación tan particular como la que tiene el gobierno, de una minoría, pero la peor de las minorías, porque es minoría más fragmentación, que es una mezcla muy complicada para ejercer gobierno. ¿Cómo ves ese condicionamiento en relación también al modo en que se da la discusión? Vamos a decirlo así, a la premura que tiene el gobierno ya que Monse llegó usando afirmaciones así grandilocuentes. Grandilocuentes. Semana crucial y cosas por el estilo. A nadie se le había ocurrido decir algo así. Claro que sí. Mira, yo creo que ese es el panorama un poco al que hay que mirar en el trámite de este proyecto y de otros. Porque al final lo que tenemos, bueno, de partida los legisladores miran lo que pasa con la gente, la opinión pública, por así decirlo, ¿cierto? Y cómo está la temperatura del agua por ese lado. Y yo tengo la impresión que en este caso me da una impresión, no tengo datos duros con lo cual comprobarlo, pero de lo que uno escucha a la gente común y corriente en las partes donde uno se mueve, es que como que hay una cierta indiferencia con el tema. En el sentido de, pero no indiferencia producto que a la gente no le interese, sino que indiferencia producto de un cierto cansancio con un tema que se viene tratando desde el 2019 especialmente, como un tema crucial para Chile. Recordemos que eso fue un tema decisivo, retiro de fondos de pensiones, etcétera, y que con el tiempo y los años y el cansancio multiplicaba a la gente por distintas razones, como que ha ido perdiendo credibilidad de que realmente vaya a haber un cambio. Pero, espera, Germán, disculpa que te interrumpa breve, pero, claro, uno diría en el aire, pero cómo va a provocar un indiferencia o un aumento, si lo que está en juego es un aumento concreto o no de las jubilaciones, o sea, lo que tú dices es que... No eso es lo que produce la indiferencia, Patricio, creo yo, sino que el cansancio con un tema que se da vuelta, que se da vuelta, que se da vuelta, que pasan los años, que el 3, que el 6, que el 2, que el 1, y eso es lo que produce un cierto. No es que no sea importante, yo creo que se suma al conjunto de elementos que hace que la gente tenga baja credibilidad y poco respeto por los partidos, por el parlamento, ¿no? Y además con un gobierno bastante débil porque mal que mal, hasta el momento, este gobierno va a estar siendo, lo que tú decías, Patricio, siendo recordado por las dos derrotas constitucionales, porque sea cual sea el resultado de esas derrotas y el papel y la posición que el gobierno pudo haber tenido en ambos casos, da como lo mismo, el hecho concreto que el país, el país en su conjunto, la sociedad chilena y la política chilena, sobre todo, no resolvieron un tema que el país se planteó como crucial en el 2019, que había que cambiar la institucionalidad del país para poder buscar, ampliar el rango de posibilidades de política pública para resolver los problemas que la gente puso de manera tan dramática en la mesa. Entonces, en la mesa del país. Entonces, creo yo que esos elementos hay que considerarlos al momento de hacer el análisis porque, de alguna manera, los parlamentarios reaccionan sobre la base de esas dos realidades que se suman, ¿no? Porque además, recuerda tú que el tema que ha estado siempre, y cada día más presente el tema de la seguridad pública, el que ha ido tapando muchos otros temas, y en muchos casos ayudando a tapar otros temas, ¿no? Que el mundo político no quiere enfrentar. Entonces, yo creo que por ahí un poco va la situación, y yo creo que la gente obviamente que tiene interés con el tema de las pensiones, pero es el tema de la credibilidad de que realmente va a haber un cambio o una solución al respecto al respecto del mundo político, o la clase política, la elite política, llámesele como se llame, yo creo que hay esos elementos presentes también, ¿no? y creo que el gobierno, claro, la tiene difícil y va a ser complejo, digamos, que se apruebe, y si se aprueba, bueno, ahí viene la barrera del Senado, entonces, esto, yo creo difícil que el gobierno saque algo en los dos años que queda, la verdad. Marcelo, bueno, siguiendo el argumento del pato, que yo lo comparto, que finalmente los gobiernos son recordados por los legados que dejan en términos de cosas concretas, reformas, ¿no? ¿el gobierno debiera sacar este proyecto a toda costa? Te lo pregunto porque ya ha cedido bastante respecto de su idea inicial sobre este 6%, ya estamos en la mitad para solidaridad, el tema de las cuentas nacionales, ahora lo de la tabla de mortalidad, o sea, ha habido el tema del autopréstamo, ¿no? que no estaba inicialmente contemplado tampoco y fue una concesión justamente para poder conseguir los votos necesarios y ustedes dicen, claro, lo que es cierto, el Senado está más cuesta arriba, pero el gobierno ya parece que tiró toda la carne a la parrilla en la Cámara, por lo tanto, en el Senado uno se pregunta qué más podría ofrecer el gobierno, ¿no? para dejar contentos a estos sectores como el Partido Demócratas y por otra parte que lo hemos hablado también una especie de desafección incipiente de algunos sectores más de izquierda con el gobierno que le reprochan en el fondo que no se distancia mucho de gobiernos de la concertación incluso del gobierno anterior, ¿cómo ves esa como contradicción encrucijada del gobierno de por un lado tener que sacar a toda costa una reforma para tener algo que exhibir, ¿no? y por otro lado ¿hasta dónde ceder? porque hasta el momento no se ve por dónde puede hacer Bueno, mira, quizás el problema más allá yo estoy de acuerdo con Germán el problema de este gobierno es que tiene una base de un inicio en términos de correlaciones de fuerza en el Congreso que le exige una mirada que le exigió desde el inicio una mirada realista que no siempre ha tenido y eso va tanto para el gobierno propio como para los partidos que forman parte del oficialismo por el lado del Frenteam yo creo que el año o el año y medio que el gobierno partió ha terminado resultando fatal para poder avanzar de buena manera en aquellas partes del programa que el oficialismo considera o esa parte del oficialismo consideraba parte legislación crítica que había que sacarse o sí pero con un 24% cámara baja tampoco puedes pedir milagro entonces a mí me parece que lo que quizás demoró mucho este gobierno es tener una mirada realista respecto de que evidentemente el programa no se iba a poder cumplir en su gran mayoría pero si tú miras Monserrat hacia atrás del 90 en adelante el nivel de cumplimiento de los programas y esto estaba suficientemente estudiado el nivel de cumplimiento de los programas presidenciales iba entre el 60 y el 70% en muchos casos con gobiernos que se acercaban o derechamente tenían mayoría entonces no es pensable no es realista que un gobierno que tiene un 24% siga manteniendo tozudamente esta idea de que va a cumplir este objetivo de refundación del país eso tiene que ver quizás con una con un rezago cultural de la política universitaria pero no es realista y donde yo creo que está lo más grave no es una cuestión de cuotas es en falta de pedagogía política del gobierno respecto al país porque me parece que ese es el único camino para evitar que esta falta de efectividad del gobierno se transforme en un incentivo o en una oportunidad para que el populismo de extrema derecha o de extrema izquierda se apodere del país porque eso es lo que creo que en el fondo aparece en el horizonte el riesgo de que Chile recorra el camino que tantos países hoy día están recorriendo con un descrédito un desprestigio de la clase política que es transversal hay que mirar por ejemplo lo que pasa en Francia con el Partido Socialista en Francia el Partido Socialista fue un partido que por décadas le dio mayoría le dio gobierno y le dio una situación al país de prosperidad y de efectividad del gobierno hoy día está en la mínima expresión quizás una excepción con la coalición con Podemos se da en España pero en todo el mundo los partidos tradicionales están pasando un mal momento yo creo que lo realmente preocupante es que la alternativa a la falta de efectividad sea una versión ayornada de autoritarismo este debate bueno tenemos otros temas pero para ir cerrándolo Germán este debate es súper noventero es como ya estoy como escuchando el grito de Aguiló y leyendo el libro de Mulián de nuevo no a ver hablando en serio tú te acuerdas que una de las cosas que se le criticaban a la concertación cuando la concertación para no hablar así de personas decían queremos hacer más pero no podemos entonces una de las cosas que se le decían es bueno si van a presentar proyectos de ley con ideas de los adversarios mejor pierdan con las propias pierdan con las botas puestas un poco en la línea del valor político testimonial moral no sé cómo decirlo de la derrota que no quiero ser ofensivo con nadie pero que a veces es una sensibilidad más de izquierda que de derecha es como perder con honor en vez de vivir sin gloria pero bueno ese dilema en parte lo tiene el gobierno ahora también han cambiado harto las condiciones pero lo tiene ahora y bueno no se puede sonlayar del tema dos cosas y luego ahí te devuelvo la palabra primero que en la parte específica de a dónde va el aumento de las cotizaciones después de toda la vuelta que nos dimos la propuesta del gobierno llega al mismo lugar donde estaba la propuesta de Piñera en el gobierno anterior y lo segundo el tema de la desafección desde la izquierda también o sea hubo un un congreso del partido comunista el fin de semana pasado donde los dirigentes están haciendo un esfuerzo por maniobrar un descontento que es real con este gobierno bueno en ese zapato chino a propósito de clichés de la política o de clichés del periodismo cuando habla de política ¿qué podrías decir? me faltó decir que era antesco nomás una tensa calma una tensa calma eso sí mira un elemento que se señaló yo creo que súper importante es como una característica de este de este gobierno yo creo que tal vez por las inmadures políticas y todo eso que se ha dicho tanto y es el hecho de no haber hecho un análisis en profundidad del significado de estos dos años y en particular de lo que significó la derrota en el primer plebiscito ¿no? que aparte de la de la de la el arte que tuvo la derecha de apoderarse de ese 62% y transformarse en una especie de fuerza mayoritaria del país y actuaron así y el gobierno además reaccionaba como si lo fueran que fue lo más curioso ¿no? aparte de ese hecho el gobierno mismo no supo creo yo hacer una lectura y en algún momento lo conversamos de qué es lo que significaba su programa yo personalmente se lo manifesté recuerdo hablado a Mirose en un momento a través de un whatsapp le dije que se les acabó el programa de gobierno porque era evidente que el programa de gobierno requería un nuevo panorama institucional ¿no? y uno de los grandes temas tú recuerdas Patricio incluso yo escribí una columna en la época de una sugerencia al gobierno que le hice llegar al presidente Boris es que él tenía que tener un ministro específica y especialmente dedicado al enlace entre el quehacer cotidiano del gobierno y lo que estaba pasando en la en la convención constitucional ¿no? de ese momento la primera ¿no? porque tenía había una implicación directa entre el programa que iban a tratar de llevar a cabo y la nueva institucionalidad ahora cuando eso no sucede es decir ese era tan crucial tan estratégico ese elemento para el programa de gobierno que tú tendrías que haber hecho una evaluación profunda bueno a ver en qué situación estoy además con una composición política del congreso bastante compleja y cuando tú no haces eso el camino que te queda por delante es ir actuando a tientas por así decir al de por ver como decíamos cuando cabra el chico cuando uno jugar ¿no es cierto? es decir ver si me resulta pero no me resulta ver, tratar es decir porque no se asume la nueva realidad en que se encuentra entonces yo creo que hemos estado viendo este permanente ir y venir vacilaciones retrocesos ¿no? y eso es lo peor que puede suceder digamos no es que en política uno no tenga que ceder obviamente cuando las correlaciones de fuerza no te favorecen tú tienes que negociar y ceder algo ¿no es cierto? pero cuando en cada cosa ¿no? avanzas y retrocedes de inmediato la política mire es muy muy compleja es decir cuando cuando en política se huele sangre es es una tentación ¿no? y este gobierno ha estado dando muestras en todos momentos de aquello entonces el panorama es complejo creo que ni siquiera se puede hacer un paralelo con los gobiernos de la concertación porque inclusive cuando la concertación no tenía mayoría en el congreso había un peso político ambiental por así decir súper fuerte ¿no? yo recuerdo a dirigentes de la derecha hacer comentarios recuerdo un diálogo que una vez tuvimos con el presidente Elwin dirigente de la derecha decía mire que ya había pasado el gobierno del presidente Elwin en un seminario y le decía en un café que nos tomaban mire usted decía claro ustedes no tenían la mayoría en el senado pero cuando ustedes como gobierno tenían tal fuerza ante nosotros ¿no? que uno la pensaba dos veces y pensaba ponerle obstáculos demasiado permanentes importantes al gobierno entonces había un peso político ambiental diferente que se fue desgastando con el tiempo pero creo que la situación no se puede hacer ese paralelo y el gobierno no logró resintonizar y al final obviamente pasa lo que pasa en política a medida que pasa el tiempo la afección con el gobierno va disminuyendo el mundo político empieza a pensar en los escenarios futuros y cuánto me conviene a mí estar o no estar cerca del gobierno para mis posibilidades en los escenarios futuros entonces el fenómeno del pato cojo que se llama no se acerca que en este caso se ha producido más temprano entonces ese es súper complejo además el fenómeno que conversamos alguna vez acá también el hecho de que la coalición no hay una coalición de gobierno es un referito de dos coaliciones que nunca se entendieron bien internamente ni entre sí entonces muy complejo el panorama que requería política de la fina y de la grande para poder haber resuelto los dilemas que plantea que no existe bueno hay otro tema que es bien difícil complejo para el gobierno y que lo ha intentado enfrentar pero evidentemente este y probablemente cualquier otro gobierno se vería sobrepasado con lo que está pasando en materia de seguridad y particularmente con las cifras de homicidios que son bien tremendas o sea estamos hablando 10 homicidios el último fin de semana este que pasó a nivel nacional obviamente las cifras son menores a nivel metropolitano el gobernador Claudio Rego ha reiterado este fin de semana el concepto que él acuñó de la pandemia de homicidios y ha llamado a una especie de acuerdo transversal con todas las fuerzas políticas algo que no va a ocurrir probablemente por las mismas razones que está tan complicada la reforma previsional y ahí les quiero preguntar parto contigo Marcelo después de la pausa podemos seguir hablando de esto pero ¿cómo ves esto? el tema de la inseguridad de los homicidios particularmente porque son cifras que comparativamente con otros países de América Latina todavía no son no son lo graves que podrían ser con esto no estoy minimizando el problema que es serio y es urgente pero por otro lado está el tema de la percepción que hemos hablado acá que es tanto o más complejo que el problema en sí mismo y donde el gobierno por más que implementa distintas políticas como calles sin violencia intervención y recuperación de barrios en fin no logra generar una percepción positiva respecto de su gestión hoy día por ejemplo la última cadena la ministra Toa baja 8 puntos y se convierte en la ministra peor evaluada del gabinete que tiene que ver mucho con esto ¿cómo ves ese escenario para el gobierno que tiene que ver en general con la percepción de la gestión o sea ahora estamos hablando que es la principal prioridad incluso por sobre otros temas como pensiones o salud ¿cómo lo ves? mira lo veo complejo porque esto ya se ni siquiera es un problema que tenga antecedentes solamente dentro de este gobierno es un problema largo el tema el tema de la percepción y de los niveles de temor en Chile es un problema largo partamos por eso si había razón para tener los niveles de temor donde Chile aparecía como un país dentro de los que tenía mayores niveles de temor a nivel latinoamericano pero con una tasa de homicidio por debajo del promedio eso era la anomalía en relación a Chile una tasa de homicidio ustedes saben que se calcula por 100.000 habitantes entonces nosotros aparecíamos con algo así como un 4 un 3 y tanto en los últimos 10 años por lo tanto parecía ser un temor que tenía que ver con otras situaciones pero no con que el fenómeno fuera particularmente elevado respecto del barrio ahora lo que no se decía es que América Latina el barrio es una de las regiones del mundo con mayor tasa de homicidio del mundo eso en primer lugar y en segundo lugar el fenómeno con la misma cantidad de homicidios evoluciona porque pueden ser crímenes pasionales o pueden ser expresiones de competencia territorial de organizaciones de crimen organizado que son altamente especializados lo que estamos viviendo los últimos 4 años es ese último fenómeno la irrupción no solamente de un número de homicidios que es atípico al alza sino también de manifestaciones de los homicidios que muestran que son símbolos de control territorial y de la lucha de organizaciones criminales donde no solamente lo que se busca es disminuir el poder de la organización que compite por el control territorial sino que desafían al Estado y es ahí donde uno se hace la pregunta ¿qué políticas han resultado en el mundo como políticas eficientes para contener el crimen y controlar el crimen organizado? y llega algunas conclusiones que no son buenas porque en Europa la lucha contra el crimen organizado se hace de manera regional entre los Estados y cuál es el nivel de coordinación que existe en América Latina para implementar políticas semejantes la verdad es que no tiene mucha importancia que nosotros tomemos decisiones pensando solamente en la pequeña realidad si nos damos cuenta que las organizaciones digo esas políticas tienen que existir y hay temas que son súper descuidados que podemos retomarlo a la vuelta de la pausa por ejemplo la política carcelaria si tú miras el nivel de homicidio en los últimos 10 años fuera de la cárcel está por debajo del promedio latinoamericano pero si miras la tasa de homicidio por 100.000 dentro de la unidad penitenciaria Chile es el país que tiene una tasa más alta en América Latina de homicidio y ese dato no es objeto de la conversación pública y me parece que nos equivocamos cuando dejamos de ver o invisibilizamos lo que pasa dentro de las cárceles las cárceles por mucho tiempo han sido una dimensión abandonada del fenómeno criminal hoy día no podemos seguir haciéndonos los lesos y dejando de hablar de hacinamiento carcelario contagio criminógeno modernización de gendarmería políticas de reinserción y rehabilitación porque si no lo hacemos este fenómeno está condenado a crecer entonces la solución es una solución compleja que excede largamente lo que puede hacer el gobierno es una política de estado por eso lo que tú dices Montserrat es muy importante la capacidad que tiene este gobierno de convocar a una política de estado es creo yo la señal que falta bueno la solución que se requiere es compleja el tipo de debate político que se da no necesariamente va en esa línea a veces va en el contrario en el de la simplificación pero vamos a retomar la conversación a la vuelta de la pausa en este día lunes donde estamos con Montserrat Rolano con Germán Correa y con Marcelo Meña Aguastrayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com Hola soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad aquí en Radio Universidad de Chile el 102.5 FM síguenos en nuestras redes te esperamos Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida Sexualidad en las Personas Mayores un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores conduce Yoni Acevedo Ayala profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica Las Vueltas de la Vida Sexualidad en las Personas Mayores cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl mano a mano con el tango con los nin usted ya lo sabe todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la Frecuencia Modulada no se olviden todos los sábados de 10 a 11 de la mañana mano a mano con el tango Hola soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social donde estaremos discutiendo debatiendo conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional especialmente del mundo social así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Sabia y Raíz del Folclor Chileno todos los sábados a las 13 horas 1 de la tarde junto a la folclorista Janet Salinas Sabia y Raíz del Folclor Chileno sábado 1 de la tarde Radio Universidad de Chile le invita a los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine una conversación musical para encontrar las buenas señales para volver a creer en un país digno para buscar un mejor destino para buscar un bello cine un programa creado y conducido por Argos Geia bello cine lunes a las 21 horas en la radio que piensa El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radio Análisis una transmisión conjunta de las radios que piensan 9 con 4 de la mañana continuamos en Radio Análisis con Monserrat Rolano con Germán Correa y con Marcelo Mella habíamos dejado antes de la pausa la conversación sobre la criminalidad la delincuencia los datos duros las percepciones a ver yendo a los datos duros porque efectivamente en este tema una de las dificultades es separar datos duros de percepciones y por eso es una de las áreas de la investigación donde se miden las dos cosas porque son dos cosas distintas los datos duros demuestran que los homicidios durante el año 2023 en Chile no aumentaron en relación al 2022 lo que se ocurre es que tenemos una tasa disparada en los poquitos días que llevamos del 2024 y en especial durante los últimos días lo cual parecería darle la razón a esta frase que citaba Monser acuñada por el gobernador Orrego de la pandemia criminal y hablábamos en la pausa también Germán de esta osadía de exhibición porque parte en la línea de lo que decía Foucault parte de de este tipo de crímenes también es mandarle una señal al conjunto de la sociedad de esta osadía de tirar los cadáveres al Mapocho que es este río que atraviesa la ciudad con toda la connotación que esto tiene ¿cómo ves el tema de que efectivamente podamos pasar a las soluciones de fondo? porque a la hora de hablar en serio todo el mundo habla de las aduanas habla del secreto bancario habla de mirar el tema integralmente pero si tú lo aterrizas al debate parlamentario voy a decirlo así vamos al tema del estado de excepción que yo no lo quiero desdeñar creo que es bueno abrir la discusión pero el estado de excepción así como una medida que va a resolver algo y sabemos que no va a resolver mucho podría ser una buena aspirina pero puede ser una aspirina que dure un año y puede terminar como afectando los órganos vitales no sé estoy ¿cómo ves el tema? Sí la verdad que mirar al congreso a mí me recuerda el título de la obra de Cundera la insoportable levedad del ser porque la verdad que el grado de levedad de superficialidad con que se tocan y tratan los temas es impresionante entonces creo que esa es una de las señales de deterioro de la gobernanza del país es súper importante que no se analiza suficientemente pero yo no veo que vaya por el lado del congreso en realidad porque ahí se ve lo que yo he definido como un país que ha entrado en una fase de falta de seriedad impresionante en el tratamiento de sus problemas en general y uno tiene que mirar en este caso sobre todo con el régimen político tan presidencialista que tenemos al gobierno y lo dije creo en una ocasión anterior creo que situaciones de la agregada que esta tiene porque es cierto lo que dice Marcelo con respecto a los datos y todo eso pero en relación a nosotros mismos claro cuando uno se mira en el barrio no estamos tan mal de alguna manera pero uno en realidad tiene que mirarse con respecto a sí mismo porque sí estamos bastante mal con respecto al pasado no tan lejano del país en estas materias entonces y porque acá había un cambio en el carácter de la criminalidad lo que los mismos datos estaban señalando según Marcelo presentaba es decir el crimen organizado pasa a ser una realidad y es bastante distinto combatir el crimen común y corriente que el crimen organizado el crimen organizado requiere compromisos de Estado e interestados como decía Marcelo de nivel importantísimo si no no resultan y de un tipo de soluciones también de cierta radicalidad y elasticidad para lo cual hay que tener un gran nivel de acuerdo político entonces voy al punto se lo señalé hace un tiempo atrás aquí mismo aquí se requeriría un liderazgo potente desde el punto de vista político del gobierno donde se sienten los actores fundamentales de la sociedad chilena que no son los parlamentarios no va por ahí la cosa en que haya una especie de acuerdo nacional de Estado con respecto a cómo enfrentar y que sí ordene al mundo político desde el punto de vista de sacar el tema de la seguridad pública de la guerrilla cotidiana en que cada cual trata de sacar partido diciendo lo bien que lo estoy haciendo y lo otro lo mal que lo está haciendo y al final igual no se hace nada que sea realmente eficaz con respecto al problema entonces sacar el tema de la guerrilla política no porque al final no está reedituando para nadie porque la conclusión que si saca la gente independientemente el color político del gobierno que exista el problema se sigue agravando todo lo que le dicen en el gobierno Piñera pasado también transformó el tema de la seguridad pública como un tema crucial en su campaña y no hicieron nada en realidad significativo porque ninguna de las respuestas estaba a la altura de la gravedad y complejidad del problema entonces cuando la cosa es así lo que se necesita es un acuerdo realmente de Estado pongámoslo serio pongámoslo serio todos los actores políticos, sociales, económicos del país en que esta es una situación que solo va encaminada a empeorar si no hacemos algo profundo estructural drástico al respecto entonces pero para eso se necesita que haya un liderazgo político creíble con el peso suficiente como para que su convocatoria no pase a ser parte de la guerrilla cotidiana y ese es un déficit estructural que tenemos como país porque tenemos un gobierno muy débil desde varios puntos de vista partiendo por el liderazgo presidencial entonces yo he dicho en estos casos se requiere incluso un liderazgo presidencial contundente respetable por sí mismo pero cuando no tienes ese elemento la cosa se presenta bastante más compleja entonces claro y empiezan a salir lo que ustedes han dicho soluciones populistas y gente que trata de ser elegida porque va a ser no sé qué va a ser mucho más que Bukele con respecto al crimen organizado y después no terminan haciendo nada porque simplemente no se ponen a la altura de la seriedad del problema así que yo veo un panorama muy complejo y que realmente nos impacta con respecto a lo que nosotros hemos sido más que lo que pase en el barrio lo que sea deteriorada es en relación al país y más aún en años de elecciones o sea yo considero que el gobernador Orrego es alguien que participa seriamente en el debate público pero no podemos sonlayar que parte de sus coordenadas de este año son electorales entonces es parte del tema también bueno y en ese sentido Marcelo por ejemplo los alcaldes que ahora están teniendo cada vez más protagonismo en un año donde van a muchos de ellos reelegirse también es un factor por ejemplo la alcaldesa de Peñalolén que es la presidenta de los alcaldes y alcaldesas planteó ayer hoy que ante la alza de homicidios en la región metropolitano que no debiera haber temor en recurrir a los militares para que resguarden espacio un poco en la misma línea del gobernador Orrego y que se distancie un poco de lo que plantea Germán de esta lógica de buscar soluciones que sean más de fondo que no ataquen solamente el síntoma ¿no? ¿cómo ves la posibilidad de algo así de una instancia como lo que plantea Germán que reúna los poderes del Estado la fiscalía la policía la gendarmería etcétera que o sea estas reuniones se hacen habitualmente lideradas por la ministra del interior por el subsecretario pero algo que quizás trase una hoja de ruta respecto de acciones concretas para ir en combate del crimen organizado principalmente bueno de hecho ahí está un consejo para combatir el crimen organizado pero ¿qué más se requiere? porque y volviendo al tema también de la percepción lo que lo que uno ve observa es que la ciudadanía espera algo más que espera medidas de tipo excepcional no basta con estas instancias como lo que decía del crimen organizado e incluso lo de convocar al Cocena puede que tampoco eso sea suficiente ¿no? se esperan acciones concretas firmes que vayan más allá de lo que ya se ha hecho ¿cómo ves eso tú? y bueno la posibilidad de generar algún acuerdo razonable ¿no? alguna instancia donde todos pongan un aporte y no sea solamente estado de excepción en todo el país digamos mira yo creo que lo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas esperan son dos cosas primero un acuerdo transversal respecto al tema de la lucha contra el crimen es decir no pueden haber matices partidistas respecto a este tema sino el costo lo paga transversalmente la clase política si esto es bastante trágico no es por estar en una mañana dramática no es que estemos dramáticos hoy día lunes ¿no? lo que pasa es que el costo y la democracia se empieza a devaluar respecto a la capacidad de entregar soluciones entonces lo que uno esperaría es un acuerdo transversal y que nos pongamos todos detrás del gobierno del color político que sea con políticas que sean objeto de acuerdos amplios eso es lo primero que no estemos discutiendo la táctica podemos discutir en largo plazo la estrategia pero no la táctica cada una de las decisiones eso no es viable y lo segundo efectividad lo que las personas esperan son resultados no declaraciones reimbumbantes y en ese sentido me van a disculpar pero yo creo que las autoridades a nivel local más allá de medidas que son de logística tácticas de pequeño alcance no pueden aportar y contribuir mucho porque la expansión del fenómeno criminal excede una comuna excede una región y excede a nuestro país por lo tanto se necesita una política de estado también coordinada a nivel regional si eso no ocurre vamos a tener unas décadas complejas esto no está pasando desde ayer está pasando hace mucho tiempo y quiero citar lamentablemente debo citar a Bukele que la semana pasada le preguntaba a un periodista que opinaba respecto a sacar los militares en Ecuador y Bukele decía mira sacar los estados de excepción y sacar a los militares Bukele que uno podría decir tiene discutibles credenciales democráticas no es un demócrata pero Bukele decía mire sacar a los militares los estados de excepción son tácticas pero uno no puede esperar que de eso se desprendan resultados Bukele lo dice entonces perdónenme los alcaldes nuestros queridos alcaldes de la región metropolitana bajemos un par de cambios y seamos un poquito más responsables porque la solución al problema del crimen organizado hoy día tiene que ver con cuestiones bien estructurales y con estructurales estoy diciendo cosas concretas pero que son de largo plazo por ejemplo la situación de las cárceles lo dije en la intervención anterior no puede ser que estemos primeros en el nivel de homicidio a nivel latinoamericano arriba del Salvador arriba de Brasil arriba de México en homicidios dentro de las cárceles no puede ser eso no puede ser que tengamos hacinamiento por sobre el 200% es evidente que la consecuencia de eso va a ser contagio criminógeno y que la gente que entra por robar una billetera va a salir con un nivel de especialización mucho más alto no puede ser que tengamos a las policías desde hace tanto tiempo abandonadas se necesita efectivamente pensar la modernización de carabineros con letras mayúsculas pero si tú dices eso te acusan de estar en contra de carabineros si es ahí donde estamos como en un círculo vicioso lo que pasa es que yo diría que el sector político que hoy día es el gobierno es el hard core del gobierno exageró en los adjetivos esto de refundar lo que se necesita más bien son procesos de modernización e incluso de incorporación de mayor nivel de tecnología para la persecución ahora se habla de inteligencia artificial para todo pero uno sabe que en Chile poner cámaras en todas las comunas no disuade y no disuade por ejemplo porque no tienes una base de datos biométrica con la cual tú puedas contrastar salvo para el caso de los últimos migrantes pero no tienes una base de datos biométrica por lo tanto las imágenes si tú no eres pariento no eres conocido del que te asaltó no vas a llegar a ningún lado a la persecución entonces hay que pensar este tema en serio hay que pensar el tema de la expansión de la narco cultura por favor prohibir o autorizar peso pluma no tiene ninguna incidencia respecto de la expansión del crimen organizado pero si hay que pensar que hace el estado para tener un plan de estudios una educación que permita formar en valores democráticos entonces digo los niveles de acción son múltiples y me parece que en ninguno de estos niveles nuestro país está avanzando mire una última cosa ¿cómo va a ser posible que los últimos eventos de corrupción que han afectado a este gobierno nos enteremos por la prensa y que los gobiernos no hayan dispuesto un sistema de trazabilidad o de seguimiento del dinero para aquellas situaciones en las cuales los funcionarios públicos tienen riesgo de ser sobornados o sea no aprendimos nada después de los casos de la década del 2000 donde se mostraba claramente que había una posibilidad una oportunidad de captura desde el poder económico sobre los altos funcionarios y ¿quién garantiza hoy día que la organización criminal no tenga control sobre algunas autoridades locales por ejemplo por ejemplo entonces digo hay mucho trabajo que está por hacer y yo creo que por ahí va el desafío bueno y a propósito de delincuencia los delitos de cuello y corbata a propósito también de lo que dice Marcelo también son parte de ese ítem de delincuencia Germán para cerrar el tema no sé si tienes algo que agregar mira yo creo que se ha dicho lo principal aquí tiene que haber un acuerdo de estado nacional que no necesariamente va por todas las cosas que tú Monse señalaba es cierto que existe toda esa institucionalidad que un consejo que esto que el otro existen esas cosas pero no tienen la fuerza política y la envergadura de iniciativa política que se necesita ¿no? está claro que todo eso que sí existe que tú señalabas ha sido inoperante de hecho no funciona entonces aquí se requiere una solución de otro nivel una solución de estado una solución transversal entre quienes tienen el poder en este país que no son necesariamente el congreso que no necesariamente es institucionalidad ¿no? aquí lo que va a terminar pasando como es obvio y natural es que el país se vea económicamente afectado ahí es donde van a empezar a reaccionar algunos grupos porque las decisiones de inversión entre otras cosas consideran los climas de seguridad en los países ¿no? sabemos de casos ¿no es cierto? de grandes conglomerados internacionales que han buscado donde radicarse en América Latina y miran esos elementos es decir miran cómo es la atención en salud cómo es la educación para los hijos del ejecutivo cómo es la seguridad y por lo tanto estas variables en la medida que se sigue deteriorando va a afectar el clima y la seguridad para los negocios también y este país tan neoliberal va a empezar a reaccionar cuando esos negocios se ven afectados pero se están viendo y se van a ver afectar mucho más gravemente entonces hay que anticipar ¿no? y ya está afectando la cotidianidad de la vida de las personas no puede ser que la gente se sientan que a las 6 de la tarde ya no pueden salir ¿no? es decir el riesgo cotidiano de las personas en la calle es altísimo estamos hablando de casos como muy emblemáticos de crímenes de homicidios todos los días pero la vida cotidiana de la familia se ha deteriorado seriamente es cuestión de recorrer los barrios ¿no? de tal manera que eso no es permisible más entonces esto requiere una solución seria por eso yo hablo de un país poco serio cuando caemos en soluciones de parche soluciones vistosas pero que la experiencia internacional como dice señora Marcela demostraba que no son eficaces o sea aquí ¿no? el problema requiere un nivel de solución correspondiente ¿no es cierto? a su gravedad y complejidad y solo ese acuerdo de estado nacional serio que se lleva a cabo a través de distintos gobiernos independientemente de su signo y sacar de la guerrilla política el tema y tomarlo en serio va a poder permitir avances sustantivos si no esta cosa se va a ir empeorando necesariamente si por eso mismo que tú señalas es que el partido comunista ha puesto el tema de la seguridad pública en el corazón de su acción durante este año lo que dice el PC como partido que se reivindica del pueblo es que el narco destruye la organización comunitaria ese es su principal argumento y que duda cabe que así bueno queremos aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para abordar otro tema estamos medio pesimistas esta mañana pero son los temas que se van a desarrollar también durante esta semana que es la ley corta de ISAPRES que se tiene que aprobar en la comisión de hacienda del senado y luego pasa a sala también antes del receso legislativo que finaliza el próximo martes por lo tanto antes de esa fecha este proyecto se tiene que aprobar o rechazar en la sala del senado tiene un pronóstico bien reservado este proyecto el gobierno la verdad es que ha tenido ahí una maniobra un poco compleja incluyendo asuntos que evidentemente no iban a ser apoyados por los senadores como el alza de los precios base de los planes los senadores oficialistas le advirtieron al gobierno que esto no lo iban a aprobar y aún así esto quedó en el proyecto se rechazó y ahora lo van a tener que incorporar nuevamente como digo es un proyecto que tiene mucho desacuerdo incluso en el oficialismo por eso es tan complejo y por otro lado está el fallo de la corte suprema que se tiene que cumplir quedan un poco más de o poco menos de cuatro meses para que se cumpla esta segunda prórroga yo no sé qué pasa ahí si es que el proyecto no se aprueba antes de esa fecha me imagino que se tiene que cumplir igual al pie de la letra digamos pero bueno ese es como el contexto Marcelo cómo lo ves porque claro sería bien lamentable para el gobierno un poco considerando lo que hablábamos al principio que este sea el gobierno que dejó caer a las ISAPRES lo estoy poniendo en términos como caricaturescos y con todo el efecto en cadena que eso implica que tiene que ver con los prestadores tiene que ver con la salud pública cómo ves eso la solución para este tema que la verdad es imposible es un imposible en este momento la salud nos dieron la gente puros temas tristes para empezar la semana no nos dejan decir nada pero parafraseando a un grupo este sería como el bloque depresivo sí claro mira es complejo porque una cosa es la línea de flotación de la ley corta de ISAPRES y estamos ya casi en el límite del tiempo así que la explicación larga sobre los aspectos técnicos y la incertidumbre que existe respecto a la ley corta es tal como la señala Monserrat efectivamente se ha ido complicando esta discusión pero ojo que el proyecto de ley corta de ISAPRES no es la reforma al sistema de ISAPRES es simplemente un proyecto de ley que se tramita para dar cumplimiento a lo que ya hace mucho rato dispuso la corte suprema y uno podría pensar que en este clima de malestar con la clase política esto no es solamente un estado emocional porque efectivamente si usted no cumple una sentencia judicial no espera 10 años lo van a buscar a la casa rápidamente y tiene que cumplir por la razón o la fuerza y está bien que sea así pero aquí esto se ha dilatado por una década en consecuencia que había una avalancha lo conversamos en un panel anterior con Monserrat y Patricio y es una muestra más de esta asimetría subyacente o de esta democracia de privilegios que es la democracia chilena y que la clase política y los partidos no sean capaces de responder con cierto nivel de celeridad en un tema que no hace sino aumentar la desconfianza y el malestar del pueblo de la ciudadanía frente a las instituciones democráticas entonces a mí me parece que es realmente bien trágico otra cosa es que no hemos tenido ni un párrafo Monserrat y Patricio respecto de qué propone el gobierno respecto a la reforma que es la segunda patita de este problema es que ahí quería ir Marcelo para darle la palabra a Germán porque esta es mi interpretación pero no soy el único que lo interpreta así más o menos la manera del gobierno de relacionarse con esta situación o con este conflicto es veamos qué va pasando y sobre esa base vamos procediendo y algunos a estas alturas empiezan a decir que el gobierno ya está padeciendo esta falta de predisposición a conducir y tenemos una situación en la cual hay al menos tres patas primero la derecha acusa al gobierno de querer destruir a la ISAPRE uno puede creerlo o no pero esa es la idea de fuerza a la derecha luego está el tema de que en este proyecto de ley se incluye un alza en los precios base entonces también es difícil explicarle a la ciudadanía que estando las ISAPRE en esta situación de cuestionamiento en la que están más encima se va a aprobar que le suban los precios base de los planes y lo tercero es que no tenemos horizonte porque estamos discutiendo este que era como el parche por mientras hablábamos de lo otro pero no empezamos a hablar de lo otro tampoco entonces tampoco tenemos coordenadas para saber como decía Marcelo hacia dónde al menos el gobierno quiere llevar esta discusión bueno ¿cómo lo ves? porque si algo que nos vamos a desconocer es que es un tema complicado pero que de alguna manera hay que procurar conducirlo Germán bueno exactamente es decir ahí es donde yo emito el juicio aquí una muestra más de lo poco serio que somos como país porque no asumimos el tema con la profundidad y complejidad que requiere un nivel del tema de las ISAPRES es que mientras ganaron plata como mala de la cabeza con nuestra salud durante muchos años estaba todo bien nos sobrecobraron y ahora lo que se le está pidiendo a la ISAPRES devuelvan lo que sobrecobraron y que ha llevado más de 10 años llegar a ese escenario ya un abuso ya gigantesco institucional por parte de la industria como le gusta decir como aquí todo se ha transformado en industria la salud también se transformó en industria pero fue una industria que no exaccionó y sin misericordia durante muchos años y ahora tienen que devolver ahora eso afecta al conjunto de la salud y por lo tanto la respuesta tendría que ir por el lado de fondo ni leyes cortas ni nada que ya el tiempo ha pasado y ha agravado el problema desde ese punto de vista porque el fallo de la Corte Suprema se tiene que cumplir entonces el tema de la salud en general porque además estamos hablando como lo hemos visto otras veces del 12-15% máximo de la población que está cubierto por la disapre no más y en un sistema democrático lo que uno quiere decir cuando el 85-87% de la gente estamos en la salud pública habría que preocuparse un poquitito de la salud pública con prioridad antes que de la salud privada y en términos de prioridad política de recursos es que la salud pública es tan mala lo que no es cierto no es tan mala tampoco yo estaba en la salud pública no es tan mala es cierto que los tiempos pueden ser más largos y todo eso pero no es lo malo que se dice que es entonces si nos preocupáramos realmente en serio de la salud pública realmente ese fuera el eje de la preocupación a futuro este país optó democráticamente al respecto a la salud pese a todo el peso de la derecha y todo lo demás optó quiero salud pública por X razón por X razón el 85-87% de los chilenos estamos ahí chilenas entonces por eso digo poca seriedad aquí tendría que constituirse digamos una solución sobre la base de lo que ya Chile se pronunció por así decir por usar las palabras de la derecha que es respecto a la salud y desde ahí construir una propuesta y desde ahí ver los temas específicos que plantea el tema de las ISAPRES y quizás uno transitoriamente podría darle una solución a las ISAPRES en esta situación esto que suban los planes todo lo demás mientras el sistema global en su conjunto va en otra dirección que no es de la salud pública es de la privada sino que de la salud pública y dejar siempre abierta la opción de la salud privada por supuesto para los que tienen con qué pagar y quieren atenderse perfecto o ven una complementación entre ambas pero institucionalizada como un poco sucedió con ocasión de la pandemia que finalmente se organizó una gran red digamos entre lo público y lo privado para poder atender a la emergencia entonces soluciones puede haber pero tiene que haber una mentalidad y una disposición al nivel que el problema requiere que eso le hace mucha falta al país en su conjunto y el gobierno está aquí como un barquichuelo que la corriente lleva para allá lleva para acá ¿cierto? y no conduce entonces claro pasa lo que tú decías Patricio el síndrome de la no conducción se empieza a producir porque ya más estamos ya terminando el segundo año y eso va a empezar y ya está produciendo es parte de la crítica de la ministra Aguilera ¿no? Sí pues la falta de conducción política en este tema a propósito lo que dice Germán hace algunos meses estuvo entrevistada a Juan Carlos Saíd y él planteaba justamente que el tema de las ISAPRES más allá del fallo también iba en algún momento a iba a generar una situación crítica porque ya están en una crisis independiente del fallo por lo tanto lo que el gobierno tenía que hacer era fortalecer y modernizar FONASA él hablaba desde el gobierno corporativo desde cómo se eligen los representantes hasta la inyección de recursos por lo tanto claro es un tema que no se está discutiendo no está en el debate público estamos hablando de las ISAPRES de la ley corta de el alza de planes pero no estos temas que son más de fondo de la ley corta que no es tan corta es una ley larga es cierto bueno vamos a estar pendientes de todos estos debates que se van a desarrollar durante esta semana y media que queda ya de congreso y por lo pronto les damos la bienvenida la bienvenida no la despedida a nuestros panelistas bienvenidos a la despedida bienvenidos a la despedida Germán Correa muchas gracias y yo creo que ya nos vemos a la próxima porque nosotros también entramos en una especie de receso de los paneles a partir de la otra semana aprovechemos de contar a partir del jueves 1 de febrero vamos a tener un radioanálisis en la mañana de 8 a 9 y media no vamos a tener paneles no porque no queramos sino porque los años pretéritos nos han demostrado que es súper difícil encontrar panelistas en febrero así que para no desgastarnos en cosas que no van a resultar vamos a tener un noticiario más corto pero 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 el noticiario del mediodía continúa de 1 a 2 de la tarde